muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler continuamos la aventura estamos en Cumbre Cantal hagamos de completar el segundo capítulo de Cirrus que todavía permanece en el equipo pero vamos a entrar en la taberna para hacer el cambio hablamos con el tabernero en que puedes ayudarte puedes cambiar el grupo y vamos a meter a a la comerciante quitamos el elberdito ya solo nos quedarían pues el capítulo de unos cuantos de los héroes vamos a ver el mapa mundi a consultar aquí está el segundo capítulo de tres a nivel 22 vamos sobrados de nivel con los tres personajes principales por aquí por el norte pues tenemos solo el tercer capítulo de Primrose y vamos por el sur Ophelia el segundo capítulo Puente Santo este será nuestro próximo destino iremos haciéndolo siempre en círculo cumpliendo esos capítulos nivel 23 Olberic el tercer capítulo también Icerion también es el tercer capítulo esto lo dejaremos un poquito más para adelante vamos completando los segundos y después vamos por los terceros y Hanit el segundo capítulo Hanit y Alfin Hanit y Alfin serán los últimos en completar su segundo capítulo fueron respectivamente el primero y el tercero en la historia del desarrollo que llevo yo empecé con Hanit y después Serion y después Alfin y así conseguidamente fuimos luego cogiendo el resto bueno vamos a ver con tres a y con tres a pues como se iniciaba la misión hace que tenía que ir hasta aquí y aquí una vez he empezado toda la movida tenemos que hacer aquí y aquí está tras los pasos del autor anónimo llegas a cumbre cantar diferente del que decía tu búsqueda se inicia aquí veis que abajo ya sale completado vale pues iniciamos el segundo capítulo de de tres a la historia de esta hora espoleada por un misterioso cuaderno tres aparte de viaje sigue los pasos del autor anónimo del cuaderno con la esperanza de ver el mundo y todos los secretos que oculta todo viaje es un basto más repleto de oportunidades pero ninguna es tan valiosa como conocer a otra gente compartir una conexión con alguien nuevo por breve que sea es una sensación inolvidable y es es una oportunidad para aprender de los demás y de uno mismo haré noche aquí en cumbre cantar se dice que hay oro en estas colinas y que muchos buscadores le han hecho a dar ojo me pregunto que me encontraré por aquí y 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 No te preocupes. ¡I'll take one, please! ¡One for me, too! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Woo! ¡Would you look at that! ¡Business is... ¡Well, maybe not for all of us! ¡You win this round! ¡There's no way I'd lose to a green pea like... ¡I'll admit, I've never seen anyone make a sail like that before! ¡Practice makes perfect! ¡If you want to survive in this world, you need to learn how to tug heartstrings! ¡But being a merchant is about more than just making a sail! ¡A good merchant should understand what their customer needs and sell them with ve... ¡What I sell may not be what they need, but it is what they want! ¡What's wrong with... ¡Embellishment! ¡Embellishment! ¡A merchant's words are like a warrior's blade! ¡No te olvides, Greenpeak! ¡Dala, recojo y vámonos! ¡Expeccionad el pueblo! ¡Aquí se hará que hay un inspeccionad! ¿Qué va a comer este? 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 Hey, no... Uh-oh... ¿Qué? ¿Qué va a comer este? 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 Me he perdido a mí pero seguro ¡Ah! 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 Bueno, nos hemos quedado de... Talie, la mansión de Merlock Piedra Celestial, 1500 Vamos a ver una cosa Porque no sabemos que equipo lleva Lleva Tresa Tenemos la lanza, la lanza bandida que la tiene Albrecht Alco, al mismo del recobarco Vamos a voltear al arco de guerra Rodela Escudo de lágrima Para ella El casco de cuero El capucha elevada Y armarela de cuero Tresa de baile No tiene ningún objeto De accesorio Queda un pen de protector Y un dozanente revelador Vale Pues ahora sí ¡Ah! 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 ¡Ah!